El Palacio Azul, Al-Asraq en árabe, Pogsaray en turco, ubicado entre Bagdad y Samarkanda, siglo XV, construido en tiempos del emperador Tamerlán. Los múltiples tonos azules de sus cúpulas vidrieras y azulejos le dan su nombre. Arquitectura islámica de estilo persa timurí, construido con sillar y decorado profusamente con azulejos. Rodeado por murallas y torres, cuenta con nueve grandes cúpulas azules sobre tambores decorados con caligrafía árabe. El Palacio del Arén, su patio rectangular está flanqueado por dos portales abovedados o aiguanes. En los laterales, siete arcos a cada lado dan paso a crujías cubiertas con bóvedas de hemocárabes de prismas, que se reflejan en los estanques. El aiguan sur da acceso a la casa de las sultanas. Cuenta con un total de 32 habitaciones para las concubinas del sultán. El aiguan norte sirve como sala de audiencias con un nicho para el trono. Decoración a base de caligrafía árabe estilizada. En las albanegas de sus arcos, leones como símbolo solar. Una estructura similar del siglo XIII subsiste en Bagdad. Los baños árabes o hamam. Sala principal de planta octagonal, decorada con azulejos blanquiazules, coronado con una cúpula de hemocárabes de prismas. El salón del trono. Con bóvedas ojivales escalonadas. En el centro, una cúpula de estalactitas, la más elevada del palacio. Al fondo, el nicho para el trono. La sala está iluminada por celosías con vidrieras azules. El salón cierra al lado norte el gran patio del Zodíaco que se visitará posteriormente. El salón de Géminis. El más grande del palacio. Con sus dos grandes bóvedas gemelas de hemocárabes de prismas. El intradós de sus múltiples arcos cubiertos de hoja de oro contrasta con los azulejos de diversos tonos. Las albanegas de los arcos repiten el motivo de dragones estilizados. En los laterales, bovedillas con pinturas de personajes de la corte. Al fondo, el nicho para el trono. El salón cierra al lado poniente el patio del Zodíaco. Una estructura similar se encuentra en el Han Mir Han de Bagdad del siglo XIV. El patio del Zodíaco. De forma rectangular. Cuenta con cuatro grandes portales o ayuanes cubiertos con medias bóvedas de hemocárabes de estalactitas, inspirados en la gran mezquita de Isfahan del siglo XII. Al centro, un gran estanque espejo de agua donde se reflejan los arcos. Cada ayuan corresponde a los cuatro elementos representados por animales en sus albanegas. Gacelas, tierra, delfines, agua, grullas, aire y grifones, fuego. El portal norte da acceso al salón del trono. El poniente al salón de Géminis. El sur al salón de las pléyades. Y el oriente al salón del consejo. Doce portales menores corresponden a las doce casas del Zodíaco. En las esquinas, cuatro torreones cubiertos con cupulillas azules. Este espacio se correspondería con el patio de los Arrayanes de la Alhambra, área de ceremonial y protocolo. El salón de las pléyades. Cierra al sur el patio del Zodíaco. Sala octagonal, en forma de pabellón persa. Que se abre mediante cuatro bóvedas a jardines y al propio patio. Cuenta con la cúpula de mocaraves de prismas más grande de todo el conjunto del Palacio Azul. Iluminada con vitrales azules y linternillas. Las bóvedas están decoradas con leones heráldicos. Un pabellón similar subsiste en Isfaján, del siglo XII. El salón del consejo. Cierra al oriente el patio del Zodíaco. Está compuesto por tres naves con arquerías cubiertas de azulejos de color lapislázuli. Techo de artesonado con incrustaciones y en la nave central una cúpula dorada de estalactitas. Al fondo, el nicho del trono. Celosías con vitrales azules se reflejan sobre el piso de mármol. La Casa de las Sultanas. Se abre al patio del Harén. Se desarrolla en dos plantas. Cuenta con dos habitaciones. Decorado con pinturas de influencia chinesca en las que se representan leones, dragones y aves estilizados. Coronada con un artesonado con bóveda dorada de estalactitas. Regresamos al patio del Harén. Fin del recorrido virtual. Cúpula sobre la Casa de las Sultanas. Fotografías con detalles del patio del Harén. Vista de la sala de audiencias de dicho patio. Vista de las crujías laterales con bóvedas de mocárabes. Vista del Palacio de las Pléyades. Aigüen de ingreso al Salón de las Pléyades. Interior de dicho salón. Detalle de leones heráldicos en las bóvedas. Vistas del patio del Zodíaco. Portal norte de dicho patio. Vista lateral. Portal sur del patio del Zodíaco. Portales menores que representan las casas del Zodíaco. Vistas del Salón del Trono. Vista del Palacio de Géminis. Cúpula en la Sala Principal del Hamam. Patio de los Vizires. Nivel superior del Palacio de los Vizires. Vista del Salón del Consejo. Fin del recorrido. Muchas gracias. Planta general del Palacio Azul. Corte de sección del Palacio del Zodíaco con sus salones aledaños. Corte de sección del Palacio del Arén. Corte de sección del Hamam. Corte del Salón del Paracio. Gracias por ver el video.